Citácidos. Citácidos es uno de los puntos que a veces se maneja como controversial, como álgido o como no negociable. Entonces, es muy importante que abramos esta discusión. Mi presentación le puse tomando en cuenta la biología de los citácidos, porque para empezar hay que ver que ellos son seres vivos y que tenemos que preservarlos, conservarlos. Y esto dentro de un marco que tenemos de pérdida de biodiversidad, de defaunación de los ecosistemas y de crisis que tenemos, sobre todo este tráfico ilegal. Entonces, el tema de la defaunación o del saqueo y el tráfico de fauna está ya en los medios constantemente. En lugar de disminuir, en muchos casos se está empeorando y hay que prestar atención. La siguiente. No es que no queramos que haya aprovechamiento, sino que se está llegando a extremos, que pueden tener en peligro a las especies. En el caso de los citácidos, a nivel mundial ya tenemos, siempre se han explotado, son como de las 355 especies, 259 han estado en el mercado. Y los factores por los que están disminuyendo, pues sí es en primer lugar la pérdida del hábitat, pero en forma muy importante la sobreexplotación, que no podemos atender un factor de extinción sin tomar en cuenta los demás. Entonces, tenemos esta sobreexplotación para el mercado de mascotas o de compañía. Además, pues también tenemos el caso de las especies invasoras como otro factor de extinción y los animales naturales. De hecho, ya a nivel de clase aves, la familia citácida es la más amenazada a nivel mundial. Imagínense compararlas con aves de presa o aves marinas, las citácidas son las que están declinando más rápido. Sí se hacen esfuerzos, pero no son suficientes para contrarrestar, o sea, todavía tenemos más especies cayendo y desviviendo en sus poblaciones. Las causas de esto es que son algunas características, las especies que tienen tamaño grande, son las que más están amenazadas. Dependen de bosques, dependen de que haya cavidades, para negar, es un factor limitante. Y eso hace que no sea tan fácil su supervivencia. El problema del tráfico es que es bastante difícil de regular. El tráfico legal se ha aprobado ya por décadas, que funcione, pero el problema es que se ve ya en la práctica que aunque hay autorizaciones, pues se abusa de ellas. Por ejemplo, el Lori Arcoiris, pues se dan autorizaciones de que se exploten, se extraigan 175 al año en Indonesia, pero aparecen en el mercado solamente 600 en una isla. Entonces, estamos viendo que se está abusando a nivel mundial. En Perú hay otro estudio de que se permiten explotar 7 especies, que son las que no están tan mal, pero a la mera hora en el mercado, ya que se hace un estudio, aparecen 27 especies. Es decir, incluyendo las que están en peligro de extinción, las que no están permitidas. Si quiere decir que aunque se dan esta buena fe los permisos para que siga el aprovechamiento, pues se hace lavado de ejemplares. Es decir, se cambian los papeles para otros ejemplares, se cambian anillos y se encubren estas operaciones. El caso del Lori Arcoiris africano, que es una de las más comercializadas, pues tenemos un montón de problemas, que ahí están enlistados, puedo ir uno por uno. Es una especie que está en varios países y en todas está disminuyendo por el tráfico. Entonces, pues de plano ya se tuvo que parar esto, apenas, y está ahora en la pérdice 1 de CITES. La siguiente, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasa esto de fomentar la demanda? Bueno, de repente hay una moda, como que aparece en un programa una cacatúa, que es amiga de un detective y que entonces todo el mundo quiere una cacatúa, ¿no? Pues sí, están bonitas. O Alex, ¿no? El peliculo gris africano que pues se fue inteligente y entonces todo el mundo quiere su loro, ¿no? Y entonces, pues se genera una gran demanda y todas estas son aves silvestres, vienen de los ecosistemas naturales y son muy nojevas, ¿no? Viven 50, 70 años y la gente se cansa de ellas, ¿sí? Y la mayoría se abandonan. Aquí tenemos datos en Estados Unidos, por ejemplo, el 85% de esas aves que se compran así de un impulso son abandonadas, son regaladas y la gente que se dedicaba a criar pelicos para este comercio, pues termina volviéndose santuarios y empiezan a recoger esas aves abandonadas, ¿sí? Entonces, esto es algo que no puede pasar. También en cautiverio, bueno, ya abajo se ve que las aves no son bien atendidas, tienen estrés, ellas son aves silvestres, son ruidosas, son agresivas y terminan, pues, muy mal, ¿no? No, 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 esto es realmente cruel. La siguiente. En México tenemos 22 especies, pero 11 ya están en peligro de extinción. 7 son endémicas, 6 amenazadas y 4 protecciones especiales. O sea, casi todas están en estado, solamente una que también está siendo afectada. Por lo tanto, nos tenemos que ocupar de mejorar las condiciones de estas especies en la naturaleza, controlar el saqueo, combatirlo y, pues, de hacer más estudios de biología y de conservación. Así bien. Voy a nada más dar algunas pinceladas de nuestras especies y los estudios que ya hemos hecho. Por ejemplo, la guacamaya verde. Antes había, bueno, sus poblaciones eran muy abundantes, de más de miles. Ahorita la población del sótano del barro, por ejemplo, son apenas 60. Ya no tienen árboles para anidar, ¿sí? Los árboles que ellos usan son de 50 metros, de 40. Y entonces, quedan donde hay principalmente riscos, donde es más difícil que las saquen, ¿no? Así es. Tenemos estudios, por ejemplo, tesis doctorales que llevan cuatro años mínimo de la biología de estas especies que son dependientes de bosque, que cada vez tienen menos canidades para anidar y que el saqueo más o menos afecta su éxito reproductivo. Su éxito reproductivo son de 0.5 pollos por nido y con el factor humano, pues, baja la mitad, ¿no? Entonces, realmente, a estas tasas reproductivas lentas, pues, es difícil aplicarles una extracción sustentable. En la guacamaya roja de la lacandona, pues, también tenemos dos tesis importantes, una doctoral, otra de maestría. Ya tenemos datos de su biología. De 41 nidos que se encontraron en cavidades, pues, solamente hubo 11 polluelos, por ejemplo. Y esos polluelos, este, bueno, cuatro de los árboles se cayeron por vientos y otros, pues, son saqueados, etc. Entonces, tenemos que hacer mucho trabajo de conservación de estas poblaciones silvestres. Entonces, ya tenemos los estudios, la siguiente, y podemos seguir haciendo más. Pero también estamos haciendo esfuerzos de conservación con las comunidades. Por ejemplo, el proyecto de reintroducción de Guacamaya Roja en el que yo trabajo. Y las comunidades, pues, no son, son bastante sensibles y también quieren el aprovechamiento sustentable. Y se están, este, haciendo, pues, cosas para el ecoturismo. Ha despertado un orgullo que regresen estas especies, ¿no? La siguiente. Entonces, aparece esta ley y, pues, sí parece un poco de mal chiste de que después de tantos esfuerzos que se han hecho las instituciones como Semarnat, CONAP, hasta CONAVIO, con esto de los monitores de aves, pues, ahora les vayamos a decir a las mismas comunidades, pues, que ya se pueden aprovechar, ¿no? O sea, eso, pues, no, no, este, no es lógico, ¿no? No es suficiente el tiempo que ha estado la VEDA actuando como para que se hayan recuperado las poblaciones. La siguiente. Ahora, los expertos de CITACIOS, pues, nos reunimos y quisimos, pues, expresar nuestra opinión a la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Ahí estamos algunos de los que pedimos esto de que no se quite el artículo 62 en nuestras acciones de campo, la mayoría, y pidiendo, pues, este, ya en específico de este artículo, la siguiente. Y también, no se nos escuchó, y también 132 académicos de 10 centros de investigación también apoyan esta propuesta, pero no se ha recogido esta opinión. La siguiente. Entonces, seguimos aquí presentando por qué tenemos que mantener esta situación para que las probaciones se recuperen. Uno de los argumentos que manejó el foro del 24 de febrero fue que se había, como el mercado se había cerrado a la extracción de los CITACIOS, que se habían importado especies como el perico monje argentino, que es una plaga. Ya aquí demostramos que la importación se debió al cierre de la frontera en Europa por la gripe avial y no a la prohibición. Esto se explicará con más detalle, pero también es importante señalar que la doctora Patricia Ramos, que Ramírez, que hizo el estudio, pues ella aclara que sus resultados tienen que ver con la prohibición y la extracción de pericos para el mercado, que son cosas diferentes. Que se volvió una plaga, es cierto, hay que atacarlo. Además de que en el foro del 24 se manejó esto por varios ponentes, de que había enfermedades, de que había especies desplazadas. Las especies desplazadas son urbanas, inclusive se puso ahí un perico de ejemplo, pero son individuos ferales que se escapan precisamente de las casas. Entonces, este argumento no es válido. La siguiente. Y el otro argumento es el de precisamente atender la demanda, porque la demanda siempre va a estar ahí. Nosotros hemos trabajado para bajar la demanda y creemos que sí hay posibilidades de otra forma de pensar. Y porque además, bueno, lógico que los criaderos están defendiendo su interés, pero tenemos varios problemas con esa situación. La cría cautiveria tiene muchas limitaciones para la conservación. O sea, es muy limitado su aportación. Los ejemplares adquieren cierta domesticación y no es costeable. Es mejor hacer la conservación in situ. Se puede utilizar como último recurso para especies que definitivamente ya están en peligro, o no están bien en la naturaleza. Hay algunos, por ejemplo. Pero no es, en general, pues a las especies de la familia hay que tratar de conservar sus poblaciones in situ. Entonces, ningún zoológico está vendiendo aves en peligro de extinción o amenazadas para tener recursos para conservarlas. Eso es un conflicto de interés. Entonces, ahí también no nos parece el criterio que se manejó en el foro. Nos han dicho que las veras son más eficientes que la prohibición. Y pues definitivamente, como ya se presentó con la capacidad de nuestras instituciones, pues no podemos entender cómo piensan realmente probar eso. que las veras son más eficientes con los recortes presupuestales, con la falta de recursos en las instituciones para viáticos, para gasolina, pues realmente está difícil. De hecho, en el mismo foro se dijo que las sumas no son supervisadas adecuadamente. Entonces, pues, ¿cómo va a ser más eficiente una vera que una prohibición? La siguiente. Los estudios que se van a hacer, también se menciona que se van a hacer estudios para determinar las veras en un año, pues eso se me hace muy irresponsable. Ya tenemos estudios de más de un año. Quizás la CONAVIO lo que hace, porque ya hemos visto, es hacer talleres para recopilar estos datos que hemos generado los expertos y nuestros estudiantes. No estamos en la mejor disposición de compartir datos, pero ya los hemos interpretado y no hay ninguna población que pueda ser explotada sustentablemente. Entonces, esos estudios, pues, no son realistas, ¿no? Realmente, entonces, estamos ante el dilema ético, ¿sí? ¿Vamos a monetizar la naturaleza y no importa su conservación? ¿O tenemos realmente conservados en vida silvestre? Entonces, sí pensamos que hay una manera de cambiar nuestro consumismo y alternativas realmente sustentables como sería el ecoturismo que otros de mis compañeros van a dar. Gracias. Gracias. Gracias.